No vivían con grandes riquezas, pero tenían una casa y un trabajo. De un día para otro, cuando no se lo esperaban, tuvieron que dejarlo todo. Algunos fueron deportados, otros cruzaron la frontera como solían hacerlo todos los días y cuando la cerraron se quedaron del lado colombiano. Otros, por miedo regresaron por su cuenta del vecino país. Ellos son la cara de la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela. Me vine con el bolsito que traía puesto y no más. Y dejé los niños allá en Colón. Me vine y cuando yo quise pasar, yo tengo la cédula de transeúnte. Me la dieron por medio de la zona educativa porque los niños estaban estudiando allá. Cuando fui a pasar, como la cédula está vencida, pues no me dejaron pasar. Mónica trabajó duro para lograr tener una casa y mandar a sus hijos al colegio en Venezuela. Pero hace poco más de un mes, al igual que a miles de colombianos, la vida se les derrumbó. Yo soy madre soltera y he trabajado nueve años duro para tener la casita que dejé allá. Que estábamos cómodos, gracias a Dios, con todos los electrodomésticos de todo y llegar aquí. Estábamos comiendo en una mesita que nos dieron plástica y las dos niñas, una de nueve años y la otra de tres, que tiene tres, que esa fue la que nos partió. Le pregunta a mi esposo, papi, ¿cuándo nos vamos a ir para mi casa? Yo quiero dormir en mi cama. Muchos de ellos se preguntan, ¿por qué a mí? Pero es una pregunta que no tiene respuesta. Y aunque les es difícil sonreír porque dejaron sus casas, sus muebles y en ocasiones a una parte de sus familias en Venezuela, esos colombianos sacan fuerzas para salir adelante. Para ello, este gobierno, con todas sus instituciones, está abriéndole las puertas de nuevo en su país, enseñándoles algo nuevo. De lunes a viernes van a clases de panadería, de gastronomía, de textiles, de mecánica, entre otros, en aulas móviles del SENA que se encuentran dentro de uno de los albergues en Cúcuta. Ya son más de 350 los beneficiarios. Como yo toda la vida he sido vendedora, independiente, nunca saca uno tiempo para de repente saber hacer un plato rico y eso le sirve mucho para abrir expectativas, de repente montar un restaurante. Sirve a veces como escape, a veces como aprender algo nuevo, que yo sé que me va a dar frutos más adelante, porque me va a dar, porque yo todo lo que emprendo sé que me va bien, porque me creo una mujer luchadora como todas las colombianas. Todos los días recuerdan lo que les pasó. Es imposible no hacerlo, pero están dispuestos a comenzar de nuevo y asumir este extraño reto que la vida les ha puesto en el camino. Ellos sacan fuerzas para sobreponerse y luchar, y el gobierno y su país les está dando un primer empujón. Las fuerzas las sacamos de que tenemos que salir adelante, así como cuando empezamos que no teníamos nada. y en dos años teníamos nuestras cosas y nos faltaba la casa y al cabo de cinco años pudimos conseguir la casa trabajando los dos y metiéndole el hombro a los dos y apoyándonos los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!